Tercera fecha, Triatlón 6 Ciudades se disputó el sábado pasado en horas de la tarde en Carué. Los ganadores en las diferentes categorías fueron en equipo femenino hasta 29 años, el equipo integrado por Camila Alzogaray, María Sánchez y Marianela Adema. En equipo femenino B, 30 años en adelante, fue el ganador el integrado por Sol Basset, Carla González y Alejandra Montes de Saliqueló y Tres Lomas. En equipo masculino hasta 29 años, el ganador estaba integrado por Axel Pérez, Emanuel Pizirilo y Eliseo Martínez de Enderson. En equipo masculino de 30 a 44 años, los ganadores fueron el integrado por Juan José Goncalves, Juan Omar Torres y Adrián Landriel, todos de Saliqueló. En equipo masculino C, 45 a 59 años, el integrado por los tres lomenses, Leonardo Goicochea, Raúl Andiarena y Marcelo Mesa. En individual femenino B, de 30 años en adelante, fue ganadora Marisa Holzman de Carué, segunda Mariana Ledesma de Saliqueló. En individual masculino hasta 29 años, ganador Alexander Ferreira de Carué, segundo Emanuel Vega de Carlos Casares. Individual masculino B, de 30 a 44 años, el ganador Mariano Stork de Puán, segundo Santiago Rossi de Trenquelauken. Individual masculino C, de 45 a 59 años, Daniel Iriarte fue el ganador de Carué, segundo Marcelo Moreno, también de Carué. En la categoría única mixta, fue ganador el equipo integrador por María Sol González, de Pellegrini, Hernán Sataraín, también de Pellegrini y Gonzalo Zavala.